mira aquí está el peernal ahí está el mechero mira ahí está ahí está la de las calabazas las calabazas que hacen esas calabazas ahí me está brincando el ojo yo no las puse ese es el espíritu da vieño así es como pasamos del halloween a la navidad por eso no hay que utilizar la pólvora no quiere que quede ni un poquito este no ya 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 me porto bien me porto bien arde por dios santísimo hola qué tal amigos de youtube el día de hoy me encuentro aquí con mis amigos ar y chencho que tal como han recibido ya como están recibiendo aquí la navidad como les va pues mira nada más cómo va quedando todo esto lo feliz lo bueno yo estoy feliz porque no ha habido dinamita en esta navidad y eso me alegra bueno es que navidad ahí sí me porto bien eso me alegra bueno y de libris y te voy a encargar una tarea si entra y entra a la pista de hielo por las buenas y arda a bailar el cascanueces grabando billetes grabanos quitémonos la ropa y agarra lo bien brother para atrás para atrás de los 20 atrás y agarra estas cabecillas pero porque no los cuatro ahora sí tienes que pedir nieve y calabazas falladas si tengo nieves y calabazas estalladas ya acabó halloween no 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 pero espera van a ver van a ver algo con dos de nieve y arriba pon ey 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 cuidao cuidao y arriba pon una una calabaza a ver yo quiero hacer uno chaparro a ver y arriba con otro y camina y hace caca caca nevada dónde vas con otro por favor no pero si dejaron la puerta abierta mira 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 la cara este a la una las de las como hiciste eso a ver a ver a ver a ver a caray oye pero tiene cara ese me gusta más enfermo porque está viendo hacia el piso tiene pena no creo que tiene pena de su cara así se está dando cuenta que no tiene pierna no ahora que se salen se salen se salen a ver pero quítale que quede no tan tétrico así está mejor no tienes una no tienes una zanahoria para enterrársela en el cerebro pero mira que tienen cabezas todas raras una mirada tienen los ojos desviados como viscos mira y pero se ven mejor que con cara de calabaza yo creo que ya con este número de peones les quito ojo yo prefiero la cara de calabaza es que miren tiene que una cosa dos y dos y dos dos y dos parece que tienen los conscientes yo consiento a mis niños yo los consiento dos y dos dos y dos y no es que es que no con haber así mira esto está más navideño no pero bien porque los matas deportivos no en navidad no se mata no sólo se asesina que y por qué te vas arpes no le gustó que lo regañar a sí yo creo que no ar sí viris se le cayería el interní viris si quieres mientras mientras que tienes un hueco en el inventario mando sí claro tengo como sin cuatro huecos y mira esta es nuestra estación de entren mira mira atrás tuyo la suya atrás 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 aquí 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 mira aquí estoy saltando que miro atrás a ver y mira es que la palanca está apuntando hacia aldea 1 es tan fea pero no hay llamas y por qué día se ve rara casa bruja octubre y aldea 1 entonces a dónde voy a donde quieres ir o sea si quiero ir a la casa de la bruja tengo que señalarla y si es hacia la aldea hacia abajo o sea está en reposo y en no reposo ok listo entonces bien bien acá entonces lo pongo aquí y ven ven acá oprime ese botón que van a dar un carrito a ver un carrito míralo ahí salió el piso me extrañaron traga perras y aribiris porque te fuiste no te rega no te gustó que te regañará me regañaste si te regañó y te fuiste y por qué no puedo porque no puedo girar es algo no está bien aquí irán más puedo sí también puedo mover pero como que aunque y saltar dos veces hasta los veces tienes artículos ya no 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 ahora trae dos veces elARky colコynnisse y el quiere pero 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 no puedo más que avanzar para adelante está pasando aquí hicieron la maldición porque marca ceda A un monito ¿Qué? ¿Los mataste? Ahora, vengate tú No Nos estaban invadiendo las calabazas Pon el carrito acá Pon el carro acá Este carro lo pongo Pónlo ¿Cómo? Mira, listo, ahora ¿Me subo? Listo Y oprime ese botón Quítate, quítate ¿Cómo me quito? Allá Eso, miren atrás ¿Es que acá hay un botón donde estoy parado? Más botones Y ahí ya te fuiste Ya lo terminé Ya está todo terminado Te la rifaste, eh Esto está muy pro No duermo No duermo ¿Me puedes regalar un carrito de esos? Ahí están en el ¿Te acuerdas en el botón? Dispensador de carritos Exacto Reír Ay, esto le ahorró uno mucho viaje hasta la aldea Porque es que la caminata hasta la aldea era bastante larga Con mucho cariño ¿Cuándo se cráneo todo esto? Ah, para que vean Es mi regalito de navidad adelantado Es tener mucho tiempo libre Bueno, Chincho, pero una pregunta ¿Y si yo me quiero devolver? No, dale Llega hasta allá Llega hasta allá Bueno, estoy acá llegando Ya estoy pasando por los bambús Que usted una vez tiró Ah, que yo Que yo A ver, bueno Ya estoy a punto Ya estoy a punto ¿Cómo puedo capturar unos elfos? Aquí no se pueden capturar elfos No hay elfos Pero si elfos Mmm ¿Qué pasa? Ay, deberíamos traer algunos aldeanos a la casa Para que sean nuestros esclavos navideños Sí, me parece Los vestidos de duendes Me parece Sí, me parece Después de navidad explotamos todo ¿Qué, Chincho? Quita el carrito Quita el carrito Pégale O sea, ¿le pegó? Así Al carrito Al carro Varias veces Listo, ya Porque ahí viene Fidel Entonces Ark O sea, ¿vengo yo mismo? No entiendo No, Ark, Ark, Ark Ay, sí, ahí viene Arpsito Vengo en mi trineo No, bitches Run, bitches Bueno, listo Ahora No entiendo por qué Ark viene en una Esta IV y a la vez trae otra Otra ¡Ah! Que le es especial Bueno, ahora Devuelva a hacer Pero Yo no sé Ponla Ponle tu carrito Sí, sí, sí Y súbete Vea Lo dejaste ir Ven, yo te doy uno Yo te doy uno Voy a correr, voy a correr Yo lo alcanzo No creo que lo alcances Yo creo que yo lo alcanzo Súbete, súbete Súbete, yo te explico Bueno, bueno Me va a subir ¿Y ahora? ¿Qué? Súbete No, tú te has subido ¡No, otra vez! Lo siento A ver, ¿me subo? ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Súbete! ¡No, pero así no ves! ¡Los traga perras! ¿Pero cómo me subo entonces? Con clip derecho Con clip izquierdo Mira, ya sé uno de los rieles Eres un destrultor Es con clip izquierdo Tanto que duré haciendo esto Y usted viene y lo rompe ¡Ah! ¿Qué yo? Mira, aquí está Ahora sí, dale Dale para adelante Háblame de tu construcción Estoy haciendo el taller de Santa Ah, ok Listo Bueno, después Después les daré el tour Por el tren Porque no Por el tren navideño ¿Pero dónde está Chincho? Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Cochino ¡Ah! Llegué ¿Qué por qué? Llegué Acabo de llegar ¡Fue rico! Qué bien que Qué bien que YouTube Coloco esto de De que uno Para mayores Ahora los videos Como para niños O no Porque No me imagino un niño Pensando que ¿Por qué estoy en Minecraft Viendo este Que Chincho Que aparezca Que el papá Estaba preguntando al hijo Hola pequeño ¿Cómo estás? Estoy viendo Mis amigos acá jugando Y cuando alguien Y dicen biches Y Chincho Llegando Qué porquería Pero si Pero si Fidel dice Si Art dice Tragaperras Pero Tragaperras Es una máquina Claro Si es una máquina O sea Los españoles Incluso No lo entenderían mal Los españoles Y si es un latino El que está viendo Ah bueno Pues Pues tendrá que buscar En Google Si claro Yo les voy a Yo en este capítulo Les voy a poner El significado Con un diccionario Ajá Si 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 Y también pone El de Biches 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 Es playa Playas Ah bueno Yo no he dicho Nada malo Ah Pero Y perras Pues son perras Las novias De los perritos Que me mataron Las novias Eso suena tan Tan infantil No hay que discutir Que las perras Son las novias Las perritos Pues no quieren No quieren Que sea Para menores De Sí 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 Déjalo Ya está claro El tema Ya está claro Yo creo que No necesarios O pues si quieres No 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 Si quieres puedo explicar Lo que en verdad Es la perra No 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 Gracias Déjalo así Pero si quieres Yo puedo explicar Que las perras Son las Oh árbol de navidad Crece Yo te invoco Creo que es Pero no Eh ¿Qué pasa? Las esferas Del dragón Turururu Pero Ah ¿Qué es eso? ¿Qué es esta deformación? Qué asco Eso es como un Chencho ¿Qué te pasa? Ya voy Yo lo arreglo Denme un mechero Esto es indigno Ah sí Mechero sí Eh Eh Ya Ya te lo doy Ark Agárralo Agárramelo No 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 Bueno sí Mira, aquí está el pedernal Ahí está el mechero Mira, ahí está el lado de las calabazas Las calabazas ¿Qué hacen estas calabazas ahí? Me está brincando el ojo Yo no las puse ¡Mueran! Ese es el espíritu da vieño Así es como pasamos del Halloween A la Navidad Por eso no hay que utilizar La pólvora No, 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 no No, Ark No, está incendiendo el suelo Está incendiendo el suelo Ya, 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 ya Me porto bien Me porto bien Arde, por Dios santísimo Por eso ¡Ark! Me incendió ¡Me quemó! Ark Ya, ya Cálmate, cálmate, Ark Bueno, voy a seguir construyendo Porque no tengo que ser Yo voy a buscar otro El árbol verdadero Miren, ya, Ark Ya le puse su arbolito Arbolito lindo De Navidad Que me vas a dar ¿Qué pasa aquí? ¿Con qué? Con esa Este, entonación Tan Agradable Que escuché Es una canción muy popular Aquí en Colombia En diciembre Listo De la cincuenta De José Lito ¡Ah! Mira aquí Aquí te voy a dejar la Armadura de oro para caballos ¡Mmm! Montura Eh, ay, la nita roja Por fin Ay, hay más Pero, ay, ¿dónde estaba? ¿No hay como cuernos de venado Para los caballos? No No, porque a los caballos No los engañan Listo A ver Muchachos ¡Feliz Navidad! ¡Puercos! ¡Puercos! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Chincho 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 está en el mood ¿En el qué? En el ambiente O sea, se siente ¡Ah, sí! ¡Feliz! ¡Chincho está presente! ¡Chincho está en diciembre! A ver Voy a usar este hielo Para colgarme ¿Les gusta la musiquita? Claro Se parece a la de Navidad ¡Ja, ja, ja! Ay, yo sigo con mi voz No me voy a quitar mi voz ¿Se da la de Navidad o...? ¿Te parece, no? Algo así como Me suena Pero me voy a quitar La voz de Papá ¡Oh, oh! Ahora sí ya Tú, tú, tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú No hay regalos El 24 de diciembre Van a haber regalos No, ¿cómo? ¿Qué? Yo soy un niño Que no sé que es Traga Perra ¿Cómo? ¿Cómo? Hablaste como Las ardillitas De Chip y Dey Lodo Ajá Yo no soy ningún ardilla Yo soy un niño Un niño Un niño un poco Grande ¡Un niño motherfucker! ¡Un niño motherfucker! Un niño motherfucker Esa está buena Este, niño motherfucker Venga a trabajar ¿Qué es eso? ¿Por qué le estás poniendo Un moño? ¿Navidad? No, pues bueno Ya lo quito Ya lo quito Me está brincando Mi ojo, Chincho Eso es Tienes que ir a checarte Eso es raro Es por estrés Todo preocupado Ay, verdad que me se me volvió a usar el pico Listo, ahora sí Cuidado porque nos pueden regañar Acuérdate que Bueno, dime entonces ¿Qué hago? Porque yo todo lo que hago No te gusta Entonces Arretón, corras Qué bien Noto Noto cierta sensibilidad Sí, sí Va a tocar que te cheques también, Chincho O también está este modo Vivirando Chincho, ¿qué es eso? Qué bueno que Family friendly este canal Modo viviando Family friendly ¿Qué me pasa? Pero está como muy oscuro alrededor del árbol No podemos colocar como Ayúdenme, traga perras Oye, está quedando súper chévere La casita Es que aquí Yo puse la chimenea Yo hice la chimenea Chincho, déjame terminar Yo hice la chimenea Chincho No, está súper Toca es Una pregunta, Chincho Con el humo de la chimenea Si le ponemos nievecita Después al techo de esa casa No, no queda No se empieza a derretir Con ese humo ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿pa' qué puso la chimene? Yo quería No, pero ¿cómo así? No, no, no Ah, no, no ¿Qué está haciendo, Chin? Ya me está brincando el ojo, Chin Ya, ya Yo mejor me voy Fidel ¿Qué vas a invocar? ¿Por qué están matando a los osos polares? Fidel, ¿qué vas a invocar? Le dije a Chincho Quiero iluminación Y hoy me pone todo esto Ahí está, tu iluminación ¿Chencho? ¿Esto no se puede destruir? ¿Cómo que no? No, mire Con un hacha Con un hacha Ah, pero si no tengo Mira, ahí te la la No, mi hacha A ver Ah, chita, chita Ven a mí A ver Tú estás matando El ambiente ¿Por qué, chencho? ¿Chencho? ¿Chencho, no? ¿Chencho está llenando más? ¿Tú? Te va a matar, chencho Y después te voy a dar de comer a los perros Y después quemaré su popo Ay, no, chencho Ay, chencho Qué fastidioso Ya, ya Maldito Ya, porque el chencho Me está brincando el ojo ¿Y por qué ahora yo qué hice? ¿Qué te pusiste atrás? No Que puse eno por atrás, ¿no? Que me puse ¿Por eso, chencho, eso no duele? Ya, bueno Depende de cuánto eno te hayas Depende de cuánto eno, ¿no? Instalado Depende de cuánto Si hiciste un manojo Si Te puso mucho eno, chencho ¿Por qué crees que tengo el modo de ir a los perros? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese chencho, sí Estoy nadando Estoy navegando Ok, amigos Antes de despedirnos Quiero mostrarles aquí Primero, el árbol de Navidad Como pueden ver, está bien decoradito Se quedó muy bien, ¿eh? Sí, está cool Está muy chévere aquí Si él lo decoró, yo lo puse Chincho Tenemos un árbol de Navidad Yo no hice ni caber Y otro en la aldea navideña Entonces ya tenemos dos árboles de Navidad Y yo no he hecho ni caber Y mientras chencho sigue nadando en el suelo de cemento No sé cómo lo hará Vamos a entrar a la casa de Papá Noel Que hizo Y chencho Síganme Bueno, aquí está la estantería de juguetes ¿Sí es la estantería de juguetes? No Sí Manuales, ¿no? Manuales de juguetería Manual de supervencia de NEC Manuales de juguetería O sea, aquí pueden haber Para hacer Hot Wheels Barbie Barbie Rapunzel Barbie Sin marcas, sin marcas, sin marcas, sin marcas Barbie Barbera Ok, no le hagamos posibilidad a Barbie Matt Steele Todos La famosa contaminación que tanto habla Art Y aquí hay un segundo piso Donde hay una cama bastante roja Porque somos que hay dormida Papá Noel con Papá Noela Y con Manuela Con Manuela Pero no sé cómo Venga, pero Tienes que venir desde atrás Bien atrás, atrás Y corre, corre, corre No, pero Pero si nadie se interpone Así es Un arquitecto estaría súper enojado Por eso O sea Fidel lo hizo Fidel solo hizo esto Fidel no Fidel no Yo me caigo Fue Ar 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 Ahí está, ya mira, mira Wow Wow Uy, desde acá se pueden ver varias de nuestras Que súper Se puede ver la pista de De Que hizo Chencho para viajar hasta aquí Ah, por fin Algo que hice yo Se puede ver la bruja La bruja de Chencho No, mejor dicho Esto sí Cada vez es más una ciudad Esto está Ya deberíamos No, mejor dicho Hay que vender terrenos Sí, ya Debemos ir monopolizar esto Sí, sí Ahora sí No sé dónde nos hacemos ¿Bajamos? Por chupre ¡Bajemos! Creo que mi frente Creo que mi frente ¡Auxilio! Ya Estamos muy frente Creo que hay un error en este diseño, ¿no? Ya, ya lo arreglé Todas las cosas que yo las reparo Chencho el preparador Ajá Chencho construye Podrán hacerlo Listo Sí podremos Alguien faltar Voy, voy Arnaldo Me está brincando el ojo Listo Bueno, ahora sí Gracias amigos Nos despedimos de Nos despedimos en este capítulo Y espero que puedan disfrutar de lo siguiente Recuerden seguir el canal de Ar y de Chencho En donde van a poder encontrar más capítulos de nuestras locas aventuras aquí ¡Oh, sí! Así que, hasta luego amigos Ah, no, bueno ¿Tienen algo para decir? No, nada ¡Qué felices días! ¡Es el impado de mi vibrador! Omitan eso Hasta luego chicos ¡Bye! Bye, bye, bye